Es una pelea muy interesante, un riesgo muy grande para Chávez, el que está tomando, después de tantos meses inactivos, más de un año, regresar con un peleador de la capacidad de este alemán y aparte la determinación que acaba de tomar Julio de perder, retirarse, híjole, se fue, es muy estricto con él, pero así como lo estoy viendo, como lo viene el pesaje, muy bien trabajado, está comprometido con él, nunca había dado el pesaje en una sola forma, 72-600, yo creo que está demostrando que viene bien trabajado, que está comprometido con él y no dudo que va a hacer las cosas bien y ganar como él dice, por knockout. Yo espero Julio de ser Chávez hambriento, como lo vimos en varias transmisiones por aquí, por la casa del boxeo, con hambre encima de ellos, buscando el knockout, empezar y buscar y hacer bien las cosas, no cansarse, porque ya las últimas como que se cansaba, el sobrepeso le ganaba, pero al verlo ahorita con una estructura diferente, con un cuerpo diferente, no dudo en que Julio va a ser el que la gente espera.